A 40 grados, un espacio para debatir las causas del cambio climático. ¿Qué de verdad o cuánto se sabe, Alex, sobre esta probable sustitución de campos de caña que no han dado el rendimiento esperado por soya que estaría ingresando incluso a campos de cultivo habilitados dentro de las tierras concedidas para EASMA, para la empresa azucarera que funciona en San Buenaventura? Sí, es preocupante este tema, Gonzalo, Marcelo. El pueblo boliviano es testigo de una inversión de una suma considerable de dinero en un proyecto que se sabía por las recomendaciones técnicas de que no iba a dar resultados. Sin embargo, repito, haciendo oídos sordos a esa recomendación técnica y a la experiencia vivida en otros países, y haber visto que este tipo de producción no tenía sostenibilidad en el tiempo, se han hecho las inversiones, se ha instalado la fábrica y hoy, después ya de un par de años, vemos que esas recomendaciones técnicas de los especialistas se hacen realidad. La caña de azúcar, estos monocultivos de caña de azúcar en el norte del Departamento de La Paz y que están manejados por la empresa estatal EASMA, apenas han podido tener, digamos, un nivel de producción aceptable en los tres primeros años. A partir del cuarto, quinto, sexto, que ya es más o menos el tiempo que vienen haciendo estas plantaciones, esa caña de azúcar ya no rinde, ya no cumple el tamaño, la dimensión, las características que puedan hacer sostenible esa fábrica. Y entonces, ¿qué implica eso? Implica regenerar el suelo, implica obtener mayor, ¿qué se llama?, elementos para poder hacer que esa tierra obtenga los nutrientes necesarios para que siga produciendo. Y probablemente, esta empresa no tiene los recursos para hacer que esas hectáreas deforestada vuelvan a tener, digamos, posibilidad o capacidad para seguir produciendo una caña que permita que este negocio sea sostenible. Hoy por hoy, Marcelo, si los medios de comunicación se desplazan a ver los cañaverales, los monocultivos de caña de ASBA, van a encontrar de que esa caña de azúcar parece más un pastizal que verdaderamente cañaverales. Entonces, nada raro, nada raro que estos incendios hubieran consumido parte de esos monocultivos de caña porque tampoco ya le interesa, me imagino, ¿no?, a quienes están a cargo de esta fábrica hacer mucho esfuerzo de trabajo y no tener el rendimiento. De hecho, quiero decirles, y que la opinión pública conozca, las plantaciones de caña de azúcar que están un poco más distantes de la circunferencia o de la distancia recomendada, que creo que en un radio más de 60 o 70 kilómetros, ya comprar caña de azúcar para la fábrica y ya no resulta rentable. Y como esa caña de azúcar ha perdido su calidad, ya son cañas muy delgadas, han dejado de comprar a quienes se han comprometido a hacer sus cañaverales. Se han quedado con esa caña que no cumple, que no da rendimiento y ahí la caña se está prácticamente echando a perder. Mucha gente en el norte del Departamento de La Paz prácticamente ha sido estafado con esa promesa de que se dediquen a los cultivos de caña y hoy nadie les compra la caña. Pero aquí otra vez quiero ahondar. Y es que sospecho de que esa realidad era de conocimiento de quienes han tomado la decisión de invertir en EASPA. Ellos sabían que este proyecto no iba a ser factible, pero aún así, sabiendo, obviando estas recomendaciones técnicas, haber invertido una cantidad considerable de recursos del pueblo boliviano, probablemente incluso con préstamo, tiene que buscarse responsables sobre este daño económico que se le ha causado y que se le viene aún causando al Estado boliviano. Entonces, hoy por hoy es cierto lo que dice Gonzalo. Ya se viene hablando de otras dinámicas de monocultivos. Ya no solamente es la caña de azúcar. cada vez se hace más evidente el tema de la soya, sin duda, se habla de la palma africana o palma aceitera, pero ya en la actualidad, no sé si es de conocimiento tuyo, Gonzalo, Marcelo, o de la opinión pública, de que ya no solamente está EASBA, sino está también EMAPA. EMAPA está haciendo acuerdos y convenios con los pueblos indígenas, en este caso Tacana y sus comunidades, para el cultivo de arroz, de maíz, pero en un nivel ya mecanizado, es decir, monocultivos. Sí, o sea, eso ya está ocurriendo. Eso no es algo que va a ocurrir. Es decir, quiero decir de que ya los monocultivos de caña se están diversificando con maíz, con arroz y nada raro que ya se empiece con soya luego de estos incendios forestales probablemente vengan con estas propuestas de cambiar nuevamente eso y decirnos no, no funcionó la caña pero hoy vamos a plantearles de que hay esta otra alternativa de la soya y a partir de la soya vamos a generar biodiesel o la palma africana, entonces están con esas ideas. entonces aquí el pueblo los pueblos indígenas tenemos que estar muy alertos a todo esto y respaldarnos de la mayor información posible respecto a los proyectos que quieren plantearnos. Tenemos que tener la argumentación técnica científica de si realmente lo que nos están planteando es algo que va a generar réditos positivos para el pueblo boliviano o nuevamente vamos a ser estafados. Entonces yo creo que no podemos caer nuevamente en la misma situación que ya nos ha presentado EASBA. Entonces eso no sé si he dado respuesta Gonzalo, Marcelo, pero preocupa de sobremanera lo que está ocurriendo en el norte del departamento de La Paz y pos incendio en los próximos días acá en el norte del departamento de La Paz los pueblos indígenas están convocando a una gran asamblea departamental de pueblos indígenas con presencia de actores gubernamentales en las cuales seguramente algunos de ellos pedirán a estas instituciones que se empiece a dar un apoyo técnico financiero para la habilitación que triste que lamentable de los territorios indígenas para estas actividades económicas a gran escala que no son para el beneficio de la gente del lugar que no va a traer beneficios para los indígenas ni siquiera para el pueblo boliviano aquí hay grandes intereses económicos que se ciernen que no están pensados en el territorio nacional sino que están pensados desde otras esferas entonces ahí yo creo que amerita que realmente exista un concurso del pueblo boliviano de las instituciones y que empecemos a generar debates profundos para ver si realmente lo que nos van a venir a formular a plantear como alternativas económicas beneficia al pueblo boliviano o lo va a empobrecer aún más ese es el cuidado que tenemos que tener Gonzalo Marcelo a 40 grados o no